Oración a San José, mes de agosto. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh San José glorioso, aquí estoy delante de ti primeramente para decirte gracias, porque tú eres un Padre providente. Nunca nos abandonas, sino al contrario, te haces presente con amor, con ilusión y con mucha esperanza. Y por eso yo me siento muy contento y muy agradecido para contigo, porque desde que estoy cerca de ti y solicito tu intercesión, tú siempre me escuchas. Qué bonito se siente Señor, saber que alguien me escucha, saber que a alguien le importo, saber que tú, San José, siempre estás allí para escucharme, para atenderme, pero sobre todo para consolarme, así como lo hiciste con nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Porque cuando ustedes aceptaron ser los padres del Niñito Jesús, muchos problemas, dificultades y cosas terribles enfrentaron todos los días, mas sin embargo, supieron amarse, quererse, apoyarse. Me imagino Señor San José, todas las cosas que platicaban juntos y cómo se consolaban, abrazándose con amor. Te pido en estos momentos que me ayudes a mí y a mi familia para que también nos abracemos con amor y nos apoyemos en todo. Oh Señor San José, te suplico con todas las fuerzas de mi alma que no me abandones ni a mi familia ni a mí. Enséñanos a ser como tú, para que cuando llegue la dificultad, en vez de enojarnos, discutir o ponernos nerviosos, nos amemos, nos abracemos, tengamos paciencia y nos digamos que nos queremos mucho y que juntos vamos a poder seguir adelante. Enséñanos, oh Padre Providente, en este mes de agosto a hacer mucha oración, a depender de nuestro Señor Jesucristo siempre y en todo momento, porque sé que de esa manera cosas lindas y fantásticas nos van a suceder. Cuando todos estamos cerca de Jesús, la vida se transforma y se vuelve muchísimo más hermosa. Por eso, Señor San José, ayúdanos, te lo suplico, y enséñanos a depender de su amor. Y de una manera muy especial, te pido que en este mes protejas por favor mi hogar. Tú sabes que hay muchos peligros y muchas situaciones que lamentablemente rodean a esta pobre casa. Por eso, oh Señor San José, ayúdanos, te lo suplico, con todo mi corazón, y protégenos para que nada malo nos pase, para que el enemigo no se acerque, para que las personas malas tampoco, sobre todo aquellos que tienen envidia, coraje, resentimiento, no se acerquen a nosotros, sino al contrario, para que quedemos libres, para amar, para estar tranquilos, para ser muy felices. Oh Señor San José, Padre Providente, cuida también de que en este mes de agosto no nos falte casa, vestir y sustento. Ayúdanos, te lo suplico, para que podamos estar tranquilos financieramente y no nos preocupemos por qué hemos de comer, por cómo vamos a vestirnos, por qué es lo que vamos a hacer, para que no le falte nada a mi familia. Señor San José, cuídanos por favor y protégenos para que no nos falte casa, vestido y sustento. Regálanos también un buen trabajo y enséñanos a ser constantes como tú. Lamentablemente, Señor San José, tú me conoces y a veces no soy muy constante en mi trabajo, a veces no le echo tantas ganas. Por eso quiero aprender de ti, que fuiste un humilde carpintero, pero que todos los días trabajabas con ánimo, con confianza, con amor, para que no le faltara nada a tu familia. Y eso es maravilloso y quisiera aprender a ser como tú. Oh Señor San José, por eso te pido con todo mi corazón que me muestres el camino para no rendirme y seguir adelante. Enséñame todos los días para que dé lo mejor de mí mismo y de esa manera cosas lindas y fantásticas sucedan en mi caminar. Regálame también, te lo suplico, muchísima sencillez. Hay veces, Señor San José, en que tú lo sabes, me vuelvo soberbio, arrogante, presumido. En reuniones familiares, en muchísimas veces, lamentablemente, he presumido de más lo que tengo, lo que soy, a mi familia, a mis hijos, y yo sé conscientemente que he hecho sentir mal a muchísimos de mis familiares y de mis conocidos. Por eso en este momento, oh Señor San José, ayúdame, te lo suplico, para que pueda dejar atrás todas esas cosas que no son buenas y en vez de ser presumido y altanero, me vuelva una buena persona, capaz de servir a todos los demás, pero de manera muy especial a mis familiares y amigos. Oh Señor San José, Padre Providente, cuídame por favor y enséñame a ser una persona tranquila. Hay veces en que llego a mi casa, de nervios o un poco enojado y lastimo a los demás, sobre todo a mis seres queridos. Yo no sé qué me pasa, Señor San José. Tú sabes que trabajo mucho por mi familia, pero a veces mis mismas actitudes los lastiman, porque soy muy enojón o muy nervioso y lamentablemente sé que les causo dolor y eso no me gusta, Señor San José. Por eso, ayúdame, te lo suplico, para que pueda ser motivo de alegría y esperanza, para que cuando llegue a mi casa no sea tan regañón, tan enojón, sino al contrario, que sea yo paciente, que regale muchos abrazos, mucho cariño, que las personas que están cerca de mí sepan que pueden confiar conmigo. Te suplico también que en este mes de agosto me protejas, por favor, en contra de todas aquellas personas que lamentablemente son muy chismosas o inventan cosas de los demás. Tú sabes que he sufrido a lo largo de mi vida a causa de estas personas que siento que no tienen escrúpulos, sino al contrario, que se la pasan criticando, juzgando, que se la pasan inventando cosas. He tenido grandes problemas a causa de estas personas. Por eso, Señor San José, estoy seguro que si tú me proteges en este mes, nada malo me va a pasar. De una manera muy especial, te suplico también que tú seas el que guíes a mi familia. Enséñanos en este mes cuál es el camino, las actitudes, los sentimientos correctos que tenemos que tomar como familia. Ayúdanos, te lo suplico. Así como guiaste y acompañaste a la familia de Nazaret, ahora cuídanos, protégenos y muéstranos el camino correcto a todos nosotros, tus hijos e hijas. Oh, Señor San José, cuídanos por favor y nunca nos desampares. Ayúdanos sobre todo a descubrir las cualidades que hay dentro de nosotros. Hay veces, Señor San José, en que no sé qué nos pasa, sobre todo a mí, que siento que no tengo ninguna virtud, ninguna gracia, nada bueno en mi vida, y yo sé que eso no es correcto. Nuestro Señor Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo, sé que me ha regalado muchísimos dones, los cuales tengo que aprender a distinguir y a conocer dentro de mi vida. Por eso, Señor San José, en este mes, muéstrame, por favor, que hay muchas cualidades que hay en mi vida y enséñame a ser una persona más positiva, a ser una persona más alegre, más confiada, a ser alguien que aprenda a confiar siempre y en todo momento en que lo mejor estará por venir. Oh, Señor San José, ayúdame, te lo suplico, con todo mi corazón, para que cosas lindas y fantásticas sucedan en mí, siendo alguien más positivo, volviendo a llenar mi corazón de anhelos, de ilusiones y de cosas lindas. Hay veces, Señor San José, en que siento que me he olvidado de sonreír, que me he olvidado de las cosas bonitas de la vida. Por eso, ayúdame, te lo suplico, para que siempre y en todo momento aprenda a sonreír y a descubrir que hay cosas lindas y fantásticas que van a suceder en mi vida. Oh, Señor San José, te pido con todo mi corazón que me regales mucho ánimo, mucha esperanza, mucho júbilo, para no rendirme jamás, sino al contrario, seguir adelante con amor. Yo sé que mi familia necesita de mí, pero hay veces en que me siento triste, decaído y sin ánimos. Pero si tú me ayudas y me regalas ese entusiasmo, esa injundia que tú tuviste, estoy seguro que voy a poder seguir adelante y alcanzar cosas maravillosas para mi familia y para todas las personas que están cerca de mí. Ayúdame, Señor San José, en este mes de agosto. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Oh, Señor San José, en este mes que está comenzando, acompáñanos por favor y llénanos de todas las gracias que necesitamos en esta tu familia para seguir adelante con amor, con esperanza y con mucha ilusión. Amén. Hermano y hermana, gracias de todo corazón por haberme acompañado en esta videoreflexión. Por favor, no se te olvide. La vida de la mano de Dios es fantástica. Y si quieres ayudarme, por favor, toca la campanita roja que está debajo de este video para que cada vez más seamos las personas que formamos parte de esta parroquia católica digital. Claro que sí, soy el Padre Sergio, sacerdote católico, y que Dios te bendizca. Aleluya, te mando un gran abrazo. Y por favor, reza tres aves marías por mí.